¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con dos lesionados del Madrid Chuameni y Arda Guler Ambos parece que encaran la recta final de su recuperación Lo de Arda lo digo con la boca muy pequeñita Porque ya sabéis que van varios intentos Pero las sensaciones son buenas Y dicen que podría llegar al Villarreal Vamos a comentar esta información Porque hoy ha habido entrenamiento y se las ha visto a los dos Y luego vamos a hablar de Varaskelia O Varaskelia, Varaskelia creo que se dice Porque le ha hecho un nuevo guiño al Madrid No es el único, no es el primero que hace Pero es que ya van unos cuantos Venga, vamos a comentarlo Bueno, empezamos por Varaskelia Ya sabéis, delantero del Nápoles Que desde hace un tiempo viene haciendo guiños al Real Madrid Desde hace un tiempo, bueno, pues se viene relacionando su nombre No vamos a decir que el Madrid tenga interés Supongo que no lo tendrá Sinceramente es mi opinión Mi sensación es que el Madrid No tiene un interés directo en él No es una cuestión que se esté negociando Ni muchísimo menos Pero es verdad que por parte del jugador Ya son varios los guiños que le hace al Madrid Ya lo hizo su padre También en varias ocasiones La última hace poco Dijo que siempre soñó y sueña con jugar en el Real Madrid Y que está seguro de ello porque es su hijo y lo conoce bien Haciendo alusión a que el sueño de su hijo El sueño de Varaskelia es jugar algún día en el Real Madrid Y por supuesto le han preguntado también al jugador Insisto que no es el primer guiño que hace En esta última ocasión Ha dicho Yo pienso que es lo que tiene que decir Efectivamente O sea al final Entiendo la pasión del padre Entiendo que al final es padre Y como padre querrá que su hijo esté en el mejor club del mundo Y entiendo perfectamente que Esa pasión que su hijo sentía en la infancia por el Real Madrid Y que seguramente la sienta a día de hoy Pues que él con orgullo lo diga Y que se le hinche el pecho de decirlo Pero también entiendo la postura del jugador Y entiendo que estando en el Nápoles Y con un contrato en el Nápoles Pues esto es lo que tiene que decir No como el jugador del Girona Ya sabéis que hace poco dijo Precisamente en esta semana En la que se enfrentan Girona y Barça Que le gustaría jugar en el Barça Bueno esto evidentemente no está bien No está bien visto Y entiendo perfectamente esta otra postura Es decir el jugador tiene contrato en el Nápoles Y otra cosa es que su equipo de la infancia Y su sueño de la infancia fuera el Real Madrid Ahora A día de hoy Lo veo como una opción para el Real Madrid No Yo personalmente no Evidentemente es muy bueno Es un delantero muy top Pero no creo que O sea no le veo en el Madrid No creo que encaje en la plantilla No creo que O sea se ha venido relacionando Ya digo que no es la primera vez que suena Pero no termino yo de ver Que encajaría esta opción en el Madrid No sé Ahora mismo tienen en mente Otras prioridades Ya sabéis cuáles son Por supuesto a partir de Dentro de 20 días 24 días en Mbappé Si nos jalan Para Askelia yo creo que no es el perfil Ahora mismo que el Madrid está interesado En el que Madrid está focalizando Pero bueno es muy joven Quién sabe si en un futuro ¿No? El caso La noticia Es que es un nuevo guiño Que su padre Está emocionado Con la idea De que su hijo algún día Juega en el Madrid Lo entiendo perfectamente Pero de momento Pues bueno Es simplemente eso ¿No? El guiño El sueño Y ya veremos Si en un futuro Esos dos caminos se cruzan Desde mi punto de vista Ahora mismo Es una cosa que no se va a dar Pero bueno Ya veremos a ver ¿No? Por supuesto quiero saber Vuestra opinión Y como veréis vosotros Que este sueño De Baraskelly Algún día se cumpliese Quiero saber vuestra opinión Como siempre Pero vamos con dos Jugadores del Madrid Estos ya sí son del Madrid Están en la plantilla Hablamos de Chouameni Y de Arda Guler Los dos Lesionados Dos de los integrantes De nuestra enfermería Por desgracia Y a los dos Se les ha podido ver Hoy en el entrenamiento Tocando balón Pisando césped Recuperando sensaciones Poco a poco El tema de Chouameni Ya sabéis que se lesionó En el clásico Parece que sí Que está en su recta final En la recta final De su recuperación Más o menos Dicen que podría llegar Para el partido Contra el Villarreal De la semana que viene El domingo De la semana que viene Y bueno Más o menos Se cumplen los plazos esperados Aproximadamente Es el tiempo de baja Que estaba esperado Se le ve bien Si no hay ningún tipo De recaída Pues quizá pueda estar Para ese partido Contra el Villarreal O si no Para el último partido Contra el Alaves El 21 Ahora El tema de Arda Guller Por supuesto Chouameni importantísimo Chouameni importantísimo Que vuelva cuanto antes Más después de la lesión De Camavinga Se lesionó Chouameni Y decíamos Bueno Tenemos a Camavinga A ver Es una pérdida importante La de Chouameni Porque además Estaba en un nivel Impresionante El inicio de esta temporada Lo perdemos Pero bueno Te queda la cosa De Camavinga Se lesiona también Camavinga Y es como Dios mío De mi vida Es verdad que el Madrid Lo sigue haciendo Fenomenalmente bien Que Ancelotti Está gestionando La plantilla En este sentido De forma impecable Pero hace muchísima falta Que vuelva Chouameni Después de esa caída De Camavinga Así que Cuanto antes vuelva Mejor Evidentemente Sin correr ningún riesgo Pero es necesario Que vuelva lo antes posible Así que ojalá pueda ser Para el partido del Villarreal El tema de Arda Guller Es diferente El tema de Arda Guller Es diferente Porque ya Va a ser el cuarto intento Yo Lo digo con la boca Muy pequeña Muy pequeña Y lo digo con toda la prudencia Que puedo Porque al final Es lo que leo Es la información Que están dando De gente que está muy cerca Del Madrid Muy cerca del club Que le ven a entrenar Y que transmiten Esas sensaciones Pero a mí Desde mi punto de vista Quiero ser extremadamente Prudente con esto Porque ya Se intentó Una vez La gira americana Tuvo que venir Porque tenía ese problema En el menisco Se intentó una segunda vez Parecía que iba a debutar Lesión muscular Se intentó una tercera vez En noviembre Parecía que iba a debutar De hecho Entró en la convocatoria Lesión muscular Y Después de esa tercera lesión Yo dije Vamos a ir con pies de plomo Con tranquilidad El chico Que esté cuando tenga que estar Sin presión Sin prisa Tiene toda la vida por delante Es muy joven Y va a tener muchísimo tiempo Para jugar en el Madrid Todo lo que quiera Y todo lo que dé Pero vamos a intentar No meter más presión añadida Yo por lo menos Desde mi parte Que es Bueno ya ves tú Que no meto yo ninguna Presión a nadie Pero desde mi parte Yo decía Vamos a dejarnos de calendarios Que vuelva el chico Cuando esté listo Y ya está Sin ningún tipo de presión Ni de prisa Ni de absolutamente nada Bueno Intentado En la medida de lo posible No comentar mucho La situación de Arda Pese a que ya se la ha ido viendo Pues en entrenamientos y tal Pero es que La sensación de ahora Es verdad Que puede apuntar Al partido del Villarreal Puede apuntar A ese partido El domingo de la semana Que viene Domingo 17 En casa Contra el Villarreal En el caso De que no llegase A ese partido Porque los médicos Evidentemente No van a forzar Ni van a correr Ningún riesgo Después de lo que ha pasado Por mucho que él tenga Ganas de jugar Que es una cosa Que también he leído Él tiene muchas ganas De jugar Muchas ganas De demostrar Que es un fichajazo Para el Madrid Y por eso Quizá ha venido La precipitación Porque los médicos Han intentado Bueno Hacerle caso En el sentido De cuando Él se sienta preparado Pues que entre En la convocatoria Y a lo mejor Ha habido un poco De precipitación En este sentido Ahora ya no se va A hacer igual Ya no se va A asumir Esa precipitación Entonces Si no está Al 100% Para el partido Contra el Villarreal Dudan bastante Que ese debut Pueda ser Contra el Alavés Porque será Mendizorroza 9 de la noche Un grado bajo cero Condiciones Que seguramente No le favorezcan En absolutamente nada Y en ese caso Ya se esperaría Seguramente Al primer partido De 2024 Contra el Mallorca En casa Creo que es el 3 de enero Sería ese primer partido Para Arda En el que Podríamos verle En el caso De que no llegase Para el Villarreal Por supuesto Máxima cautela Y de verdad Que lo quiero decir Con la boca muy pequeña Porque No creo que Él esté bien Evidentemente Él está triste Lo ha confirmado Ancelotti Y por nuestra parte También hay Muchísimas ganas Y muchísima ansia ¿Vale? Y tampoco quiero Contribuir a esto Pero las sensaciones Están siendo buenas Y como tal Las comento Quiero saber ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece? ¿Creéis que llega El partido del Villarreal? ¿Creéis que es mejor Esperar Y ya que sea En enero ¿Qué os parece La vuelta de Chomeny? Lo de Varaskelia Cualquier cosa Que me queráis comentar Por supuesto Dejadmelo todo En los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo